6 días post-parto, masajes para evitar una hemorragia interna, estrenando faja para ponerme bien bizcocho, me crecieron las caderas de una forma impresionante, Kardashian Kardashian, si, sigo inflamada aún, pero nunca dejo de ser hermosa, que necesidad de tener que abrochar tanto, que pereza, les estaré mostrando el proceso de recuperación de mi figura,